Felicidades por tu cumpleaños. Trabajar contigo es un verdadero placer, no solo porque eres un buen trabajador, sino también porque eres una excelente persona con un buen corazón ayudando siempre a los demás. Deseo que tengas un maravilloso día al lado de tus seres queridos y amigos. Que Dios te bendiga con muchos años más. ¡Feliz cumpleaños!